¿Qué tal? Excelente jornada. Soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, tendencia en redes sociales. El profe Michel celebra, se transmitan los valores cívicos a la niñez. El presidente municipal de Puerto Vallarta, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, inauguró el muestreo de escoltas de nivel preescolar de la zona 52 de educación física en las instalaciones de La Lija. Enaltecer nuestro símbolo, los patrios, nos da a todos ese sentido de identidad nacional que nos une como mexicanos. Es por ello que el presidente municipal de Puerto Vallarta, profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, expresó su entusiasmo al inaugurar la jornada de muestreo de escoltas del ciclo 2022-2023 de nivel preescolar de la zona 52 de educación física que se celebró en el domo del centro de actividad física en La Lija. Ante padres de familia y directivos escolares, así como profesores que preparan a las escoltas, el profe Michel recordó que en la escuela aprendemos y fortalecemos los valores cívicos, la solidaridad y el sentido de la comunidad a través de los símbolos nacionales. La bandera es un símbolo que nos representa, que nos da identidad. El verde significa la esperanza, el blanco la unión y el rojo la sangre que han derramado aquellos que han defendido a la nación. Celebró la realización de este muestreo de escoltas porque motiva en nuestros niños más pequeños la disciplina, el honor y el respeto por nuestro lávaro patrio. Lo hicieron muy bien. Estoy seguro que los maestros y los padres de familia están orgullosos porque estos niños son quienes tienen los mejores aprovechamientos y hoy representan a diferentes escuelas de nuestro municipio. También el profe Michel informó que habrían participado en este evento los Jardines de Niños Arcoiris de Sonrisas de la colonia Brisas del Pacífico, Beatriz Hernández de la Aurora, Jesús Medina Castillo de las Mojoneras, Juan Escutia en la delegación de Ixtapa, los niños héroes de la agencia municipal de El Ranchito, Sor Juana Inés de la Cruz de la colonia Loma Bonita, el Tami de la colonia El Progreso, Xionotl de la colonia Joyas del Pedregal y la escuela Leona Vicario de las Arboledas. También estuvieron presentes el subdirector de educación municipal Cesario Torres Ceja, el delegado regional de la Secretaría de Educación Jalisco, Víctor Manuel Bernal Vargas, así como supervisores e inspectores de zona de educación física y de educación preescolar. Muchas gracias por el favor de tu atención a este resumen informativo. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta.